Pero, pero señor, usted me da algo a olvidar de aquí. Sí, claro. Pero, pero, ese hombre se está ahogando. Sí, yo estoy viendo. Pero señor, si usted salva yo de aquí, ¿por qué usted no baila salva? Lo que pasa es que soy mi mujer y estoy esperando el final para celebrar. ¡Soy libre! ¡Libertad! ¡Soy libre!